de lo que iba a preguntar, pero lo retomamos. Llegaste a tocar las puertas de la industria porno, entonces llegaste a qué ciudad? Miami, Los Ángeles? No, llegué a Los Ángeles porque la meta del cine porno en Estados Unidos son Los Ángeles. Ahí están Van... No, Van Rose es una compañía de Miami, pero las más grandes como Penhouse, Hustler, Digital, Playground, Brassers, todos tienen, no es que estén realizadas, pero tienen sede en Estados Unidos, en Los Ángeles. Cuando ya me cierro todas las páginas es que me di cuenta que he hecho bien mi trabajo en mi adolescencia, indagando en el internet. ¿Cuál fue tu primera oportunidad en el mundo de la pornografía que digas, wow, yo qué hago grabando aquí, digamos en Brassers, en Digital Playground? Bueno, la primera oportunidad a mí me la dio fue una compañía que se llama Just Stone Production. Cuando llegué a Los Ángeles, yo no hablaba inglés, lo único que ellos decían en inglés era, mother and father. Y me decían, fucker, fuck me, nothing like that. Fuck me, I like my pussy. Yeah, I like my pussy. Y pues me decían, usted es bonita, pero no habla inglés y necesitamos que al menos lo mismo de inglés en la pornografía. Y lo otro es que, de verdad, a pesar de que yo llevaba muchos años modelando y me ponían ropa como esta, sexy, transparente, me daba pena, me daba pena que me dieran completamente desnuda en posiciones sexuales. Cuando llegaba a la cámara y se me acercaba, me ponían por ejemplo en la posición del perrito en cuatro y que acercaban a la cámara a mostrarme todo, yo echaba el culo para abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y me decía, no, usted no sirve, entonces... No mami, esto no es lo suyo, eso está seguro. Sí, sí, definitivamente tal cual me dijo, esto no es lo suyo, quien pueda regresarse a su país, porque pornografía con nosotros no va a ser. Hubo una compañía que sí me dijo, vaya a su país, estudie un poquito de inglés, pierda la timidez y regresa nuevamente. Efectivamente, cogía el siguiente avión de regreso a Colombia, me vine y me metí a estudiar inglés, a los cuatro o cinco meses me regresé a Estados Unidos, pero no regresé a California, sino a Miami, porque tenía un amigo que conocía a un amigo productor allá, y efectivamente fui, y con eso fue que hice la primera película South Beach Cruising 3. South Beach Cruising 3, Dios mío, y cuando uno ve el resultado final, obviamente, en la pornografía, que una escena puede durar en 30 minutos, pero digamos, de esos 30 minutos, realmente en grabación, ¿cuánto se demora? En pared, o sea, en corte, en todas estas cuestiones, porque ser actriz y actor por no es demasiado difícil, ¿por qué? Para, no, para la mujer, la verdad, la pornografía no es tan difícil, para el hombre sí, porque de verdad, mantener una erección por dos, tres horas continua no es fácil. Sí, señor. Y la parte es que la gente cree que solamente son, o sea, son tres horas de sexo, sexo no, porque primero hay una etapa que es de fotografía, que esa es la etapa en la que uno pierde más tiempo, y la que a mí menos me gusta. Y la parte como del diálogo, porque a pesar de todo sí tenemos un pequeño guión de introducción, pero pues el diálogo es muy básico, pero eso es el diálogo de mucho tiempo. A la hora ya me arranca la escena que a mí es la que me gusta sacar textual, mínimo, 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 tienes que tener por lo menos sexo pura, 45 minutos como mínimo, para sacar 20 minutos o para sacar los 30, 35 minutos. Y es verdad que por lo menos ya nosotros dos estamos en una serie y estamos en la parte que te gusta. Y cuando uno sabe, digamos, en la parte que te gusta, y el director dice, no, 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 stop, 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 vamos a cambiar de, qué sé yo, vamos a cambiar de posición. Entonces uno tiene que cambiar, quedarse quieto, esperar a seguir las órdenes del director. Eso depende mucho porque en posiciones te... Gracias.